Hoy voy a hacer una pequeña aventura lectora muy arbitraria, pero que a mí un poco me entusiasma. Tengo la idea de dar cuenta de un devenir, como digo, caprichoso, arbitrario, y de una idea que en realidad es una idea que, digamos, cuyo desarrollo expone Borges en un texto. Pero bueno, en principio, el principio de ese devenir estaría acá en la poética de Aristóteles, pero no tanto en su texto, sino en la primera de sus notas al pie. Pero bueno, empecemos leyendo esto que dice, bueno, objeto de la poética. Hablemos de la poética en sí y de sus especies. Entonces, en la primera palabra poética hay una llamada al pie. Bueno, esta es una colección de gredos que yo me fui comprando arduamente porque recuerdo que salió el primer número hace unos años, hace unos cuantos años ya, y salía muy barato, era como una oferta, y después el segundo número salió a los 15 días, y después estaba saliendo un número por semana y ya era muy caro, un volumen por semana, y yo hice esfuerzos, pero creo que compré la colección completa de filosofía. ¿Qué descansa en los anaqueles de alguna biblioteca prácticamente intacta? Pero bueno, alguna vez le abro alguna página al azar y leo algo y me sonrío un rato. Uno de los sueños de mi vida es emprender un estudio profundo de la filosofía, y yo creo que si en algún momento tengo más tiempo, en realidad si me lo propongo, si me fabrico ese tiempo lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a esto, ok, si hablemos de la poética, la nota al pie dice así. A través de la poética de Aristóteles, yo voy a leer esto como suena, como se lee, la poietique, arte poética, se concibe activamente, poiesis, el proceso real de composición, es la activación, la puesta en obra de la poietique. Hay que recordar también que estas palabras, lo mismo que poietes, se forman directamente sobre poien, hacer. Al griego, su lengua le recordaba constantemente que el poeta es un hacedor. El poeta es un hacedor. Bueno, eso era todo lo que yo quería rescatar de este texto, pero bueno, leamos esto que dice, hablemos de la poética en sí, de sus especies, de la potencia propia de cada una, y de cómo es preciso construir las fábulas. Bueno, acá Aristóteles habla de fábulas, como dice acá la nota al pie, en el sentido de argumento, ¿no? Borges utiliza mucho el término de fábula en el sentido también de argumento de una historia, o de argumento en general. Si se quiere que la composición poética resulte bien, y asimismo del número y naturaleza de sus partes, e igualmente de las demás cosas pertenecientes a la misma investigación, comenzando primero como es natural por las primeras. Bueno, no vamos a seguir con esto, pero es muy lindo. Acá, por ejemplo, hablando acerca del origen de la poesía, Aristóteles dice, bueno, parece en haber dado origen a la poética, fundamentalmente dos causas y ambas naturales. El imitar, en efecto, es con natural al hombre de la niñez, y se diferencia de los demás animales en que es muy inclinado a la imitación, y por la imitación adquiere sus primeros conocimientos, y también el que todos disfruten con obras de imitación. Y es prueba de esto lo que sucede en la práctica. Bueno, y acá habla de la imitación, y después habla del ritmo. Dice, siéndonos pues natural el imitar, así como la armonía y el ritmo, pues es evidente que los metros son partes de los ritmos. Desde el principio, los mejor dotados por estas cosas, avanzando poco a poco, engendraron la poesía partiendo de las improvisaciones. Pero la poesía se dividió según los caracteres particulares. En efecto, los más graves imitaban las acciones nobles y las de los hombres de tal calidad, y los más vulgares, las de los hombres inferiores, empezando por componer invectivas, del mismo modo que los otros componían himnos y encomios. Entonces, bueno, muy interesante. Ya vamos a leer a Aristóteles, que es como el primer naturalista, es el primer tipo que lo estudia todo, ¿no? El primer tipo que estudia los insectos, que estudia los animales. Bueno, yo me acuerdo que una vez, dada mi profesión, yo entré a una casa, en realidad yo estaba entregando un mueble, y la mujer, la dueña de casa era, bueno, me dijo que era profesora de filosofía. Entonces yo le pregunté, ¿cuál era el filósofo que ella admiraba? O si tuviera que elegir un solo filósofo de la historia, ¿a quién elegiría? Le pregunté. Y ella me dijo Aristóteles. Y yo desde ese momento, supe que tenía que leer Aristóteles, y bueno, y empecé por comprar sus libros, lo que no es poco, porque básicamente para mí, la filosofía era Nietzsche, era Platón, era, bueno, este, ¿cómo se llama? era San Agustín, en sus confesiones, era algo de Schopenhauer, que era lo único que yo, lo poco que yo había leído de filosofía, ¿no? Pero, Aristóteles es fascinante. Bueno, salgamos de esto, yendo hacia la cuestión de hacer. Acá lo que dice Aristóteles entonces, lo que dice en realidad, en la nota al pie, es que el poeta para los griegos era un hacedor, era un hacedor. Entonces yo busqué el libro de Borges, que se llama El Hacedor, es como digo, en un devenir absolutamente caprichoso, caprichoso. Y elegí de este libro un pequeño texto, que es un texto en el que la especulación literaria literaria, se toca con la especulación filosófica de una manera genial, y aparte todo esto, digamos, dentro de un cuento breve magistral. se llama Argumentum Ornitologicum, y dice así. Es esto el cuento, es apenas este espacio. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo, o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno. Pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Bueno, acá para decirlo en términos criollos, y disculpen la vulgaridad, Borges está hinchando las pelotas, que es lo que hace muchas veces. Pero de qué manera, ¿no? De qué manera hincha las pelotas Borges, con qué altura, y con qué, digamos, cuán brillante que es su hostigamiento, o su, en realidad, su divertimento, ¿no? Borges, por ejemplo, en este tipo de texto, se parece mucho a Cortázar, sin duda. Pero bueno, acá tenemos un cuento hermoso, breve, y perfecto. ¿Eh? De esto vamos a ir, de esto vamos a ir, caprichosamente, como dije antes, a un texto de Piglia, que es célebre, muy citado, que se llama Tesis sobre el Cuento. y en esta tesis sobre el Cuento, Piglia dice lo siguiente, Piglia dice, en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registró esta anécdota, un hombre en Montecarno va al casino, gana un millón, vuelve a su casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Esto recuerda al primero, este argumento de Chekhov, recuerda al primero de los nueve cuentos de Salinger, Un día perfecto para el pez banana. En ese cuento, un hombre está en una playa, está de vacaciones, juega en el mar con una niña, no sé si es su hija o no lo recuerdo, están en la playa disfrutando abajo del sol. Tiene un día perfecto, digamos, precisamente como el título señala. Y bueno, pasado el día se mete en su habitación, en el hotel y creo que se deserraja un tiro en la sien. Una cosa así. Pero bueno, es este mismo argumento de Chekhov un poco más desarrollado. Sigue Piglia. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la entrega se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis. Un cuento siempre cuenta dos historias. Bueno, es fascinante, ¿eh? Piglia, es fascinante. El cuento clásico Pau Quiroga narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. En efecto, el efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Pues eso que también Hemingway llamaba la teoría del iceberg, ¿no? Bueno, esto sería el devenir. El devenir era de la poética Aristóteles. Vemos que el poeta era un hacedor. Vemos que Borges publica un libro llamado El Hacedor. En ese libro El Hacedor Borges escribe un breve texto que es un texto de ficción y a la vez es un texto que tiene una especulación filosófica, ¿no? Porque aborda la idea de la existencia de Dios, de la posible o imposible existencia de Dios a la manera de Borges, ¿no? Siempre picaresca y de ahí vamos a la teoría del cuento de Ricardo Piglia. Yo pensé que en realidad este video o este devenir puede ser un disparador para futuras búsquedas o indagaciones porque yo pensé que puedo buscar textos que indaguen desde la ficción la idea de la existencia de Dios, ¿no? Y que sean textos breves, ¿no? Para que puedan ser legibles en este contexto y no resulten tediosos e insoportables. Bueno, y también es interesante investigar, digamos, la relación entre la filosofía y la poesía, ¿no? Que ha sido tan abordada por tantos autores. Yo tengo un libro de Vicente Fatone, un filósofo argentino, un investigador de la filosofía que se llama Filosofía y Poesía precisamente. Tengo varios libros de él y es muy agradable, tiene una prosa muy hospitalaria, es muy fácil de leer, así que ya vamos a leer algo de él. Bueno, ese era el devenir. Lo segundo es la idea, que es una idea que a mí me encanta, me encanta, es muy recurrente en Borges y la plantea de diferentes maneras. Voy a tomar un mate. porque acá no sé cómo será el mundo, la vida de cada uno de los espectadores, o espectadoras, pero acá son las 7 de la mañana, está un poquito fresco, pero yo me levanté para leer. Bueno, voy a acomodar los libros para poder seguir. La flor de Coleris. Bueno, este es un texto clásico de Borges y me encanta lo que dice, me encanta, me encanta lo que dice. Dice así, bueno, hacia 1938 Paul Valéry escribió, la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras, sino la historia del espíritu, el espíritu con mayúscula, como productor o consumidor de literatura. Esa historia podría llevarse a término sin mencionar un solo escritor. Y ahora Borges, como digo antes, y disculpen la vulgaridad, hinchando las pelotas, dice, no era la primera vez que el espíritu formulaba esa observación, es decir, dada la idea de Valéry, según la cual el creador de las obras a lo largo del tiempo es un solo autor que vendía a ser el espíritu, Borges ya no le dice Valéry, sino que directamente le dice el espíritu. No era la primera vez que el espíritu formulaba esa observación. En 1844, en el pueblo de Concord, otro de sus amanuenses había anotado, diríase que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo. Tal unidad central hay en ellos que es innegable que son obra de un solo caballero omnisciente. Emerson, ensayos, 2-8. Borges tiene un soneto que se llama Emerson, que es muy lindo, que dice Este alto caballero americano cierra el volumen de Montaigne y sale en busca de otro goce que no vale menos la tarde que ya exalte del llano. Y después viene una idea hermosa en la siguiente estrofa. Hacia el hondo poniente y su declive, hacia el confín que ese poniente dora, camina por los campos como ahora por la memoria de quien eso escribe. Borges en ese soneto dice que Emerson está caminando por los campos, así como también camina por su propia memoria, por la memoria de Borges, mientras Borges escribe ese soneto. Y termina diciendo Piensa, leí los libros esenciales y otros compuse que el oscuro olvido no ha de borrar. Un Dios me ha concedido. Lo que es dado saber a los mortales. Por todo el continente anda mi nombre. No he vivido. Quisiera ser otro hombre. Así dice el soneto de Emerson de Borges. Bueno, y termina esta, esta, termina Borges esta enumeración de personas que plantearon una misma idea. Veinte años antes, Schilly, Percibi Schilly, dictaminó que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de un solo poema infinito erigido por todos los poetas del orbe. Una defensa de la poesía de 1821. Percibi Schilly. Rodolfo Alonso también plantea una defensa de la poesía en un libro que yo tengo que se llama precisamente defensa de la poesía tomando este título de Schilly. Sigue Borges. Estas consideraciones implícitas desde luego en el panteísmo bueno y así sigue, sigue, sigue. No, está bien, está bien. Dice que permitiría un inacabable debate. Yo ahora las invoco para ejecutar un modesto propósito. La historia de la evolución de una idea a través de los textos heterogéneos de tres autores. El primer texto es una nota de Coleridge. Ignoro si éste la escribió a fines del siglo XVIII o a principios del XIX. Dice literalmente si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí y si al despertar encontrar esa flor en su mano ¿entonces qué? Genial. Bueno, Borges, de hoy Casares y Silvino Campos incluyen este texto así como está este breve texto en su antología de la literatura fantástica creo. Dice Borges no sé qué opinará mi lector de esa imaginación yo la juzgo perfecta. Usarla como base de otras invenciones felices parece previamente imposible. Tiene la integridad y la unidad de un términos ad chem de una meta. Bueno, pero esta misma idea aparece en Wells y yo lo mencioné de pasada en el video que hice sobre los primeros hombres en la luna y Borges acá lo señala. Dice el segundo texto que alegaré es una novela que Wells busquejó en 1887 y reescribió siete años después en el verano de 1894. Bueno, en esa novela continúa y reforma una antiquísima tradición literaria, la previsión de hechos futuros. Bueno, pero ¿qué pasa en esa novela? No quiero que sea tan largo. El personaje va al futuro, se guarda una flor y cuando vuelve a su época, a su propio tiempo, porque el tipo viaja en una máquina del tiempo, esa flor está todavía en su bolsillo. Es la misma idea de Coleridge desarrollada novelísticamente, digamos, ¿no? La tercera versión que comentaré, dice Borges, la más trabajada es invención de un escritor harto más complejo que Wells, si bien menos dotado de esas agradables virtudes que es usual llamar clásicas. Me refiero al autor de La Humillación de los Nordmore, el triste y laberíntico Henry James. Bueno, Henry James dice, este al morir dejó inconcluso una novela de carácter fantástico The Sense of the Past que es una variación o elaboración de The Time Machine. El protagonista de Wells viaja al porvenir en un inconcebible vehículo que progresa o retrocede en el tiempo como los otros vehículos en el espacio. El de James regresa al pasado es hermoso, yo no conozco este texto de James pero es hermoso lo que cuenta Borges acerca de él. Regresa al siglo XVIII a fuerza de compenetrarse con esa época. Los dos procedimientos son imposibles pero es menos arbitrario el de James. En The Sense of the Past el nexo entre lo real y lo imaginativo entre la realidad y el pasado no es una flor como las anteriores ficciones. Es un retrato que data del siglo XVIII y que misteriosamente representa al protagonista. Este fascinado por esa tela consigue trasladarse a la fecha en que la ejecutaron. Bueno y acá viene algo que es genial dice entre las personas que encuentra figura necesariamente el pintor el pintor que pintó esa tela. Este lo pinta con temor y con aversión pues intuye algo desacostumbrado y anómalo en esas facciones futuras. James crea así un incomparable regresus in infinitum ya que su héroe Ralph Pendrel se traslada al siglo XVIII porque lo fascina porque lo fascina un viejo retrato pero ese retrato requiere para existir que Pendrel se haya trasladado al siglo XVIII la causa es posterior al efecto el motivo del viaje es una de las consecuencias del viaje. Es como esa proyección al infinito que figuraba bueno en nuestro país creo que estaba en las latas de polvo royal los más viejos se acordarán de esas latas en la lata había una etiqueta donde figuraba una lata de polvo royal en la que había una etiqueta donde figuraba una lata de polvo royal donde había una etiqueta y así esta también es una especie de proyección al infinito pero así al pasado y como dice Borges en este caso la causa es posterior al efecto y esas paradojas digamos de la razón fascinaban a Borges porque son un alimento especulativo son caramelos para la fantasía digamos son un alimento especulativo delicioso bueno no sé si seguir con esto dice Wells pero similmente desconocía el texto de Coleridge Henry James conocía y admiraba el texto de Wells claro está que si es válida la doctrina de que todos los autores son un autor tales hechos son insignificantes bueno bueno ya está ahí termina esto en realidad era un devenir una idea pero ahora esta idea esta idea esta idea según la cual el espíritu es el que escribe los textos es decir según esa idea la odisea bueno el quijote y digamos no sé rayuela son escritos por una misma entidad por una misma entidad eh grandiosa imaginativa luminosa y bueno arbitrariamente espero que esa que esa misma entidad que ese mismo espíritu haya sido también en quien escribió esta poesía en este libro en este libro que está ya voy a hacer una entrada sobre Alejandra Pizarnik en realidad grabé una noche una entrada sobre Alejandra Pizarnik una noche se me está cayendo la yerba en los dedos grabé una noche una entrada sobre Alejandra pero sinceramente yo estaba un poco borracho esa noche y fue un desastre lo que hice y lo subí lo subí a youtube y después lo borré creo que al día siguiente pero bueno este es un libro que está intervenido por la mano de alguna de mis hijas está escrito tiene un poema bueno pero voy a leer acá simplemente porque menciona menciona unos pájaros y en el texto de Borges que figura en el Hacedor también había unos pájaros y este dice así este oficio de escribir veo por espejo veo por espejo en la oscuridad presiento un lugar que nadie más que yo conoce canto de las distancias escucho voces de pájaros pintados sobre árboles adornados como iglesias mi desnudez te daba luz como una lámpara pulsabas mi cuerpo para que no hiciera el gran frío de la noche lo negro mis palabras exigen silencio y espacios bondadosos y espacios abandonados hay palabras con manos apenas escritas me buscan el corazón hay palabras condenadas como lilas en la tormenta hay palabras parecidas a ciertos muertos si bien prefiero entre todas aquellas que evocan la muñeca de una niña desdichada este me encanta para que las palabras no basten es preciso alguna muerte en el corazón la luz del lenguaje me cubre como una música imagen mordida por los perros del desconsuelo y el invierno sube por mí como la enamorada del muro cuando espero dejar de esperar sucede tu caída dentro de mí ya no soy más que un adentro como un reloj de arena cae la música en la música estoy triste en la noche de colmillos de lobo cae la música en la música como mi voz en mis voces 2 2 3 3 4 4 6 17